Hola, soy Vicente Díaz Melián, autor del Nacimiento Solidario de Radio Galda, incluido en la ruta de Belén Ángel Valencia Candelaria, organizado por el Ayuntamiento de Galda. Te invito a disfrutar de este portal de Belén original y realizado con tapones. También te pido no tires los tapones de plástico, reciclando ayudamos al medio ambiente y a muchas personas que lo necesitan. Que estas navidades no vaya ningún tapón de plástico a la basura.